Policía Déjame besar tu boca, déjame tocar tu cuerpo Esa carita preciosa, perfumada y fraganciosa De día te miraré, de noche te soñaré Aunque me digas que no, siempre yo te amaré Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Música Déjame besar tu boca, déjame tocar tu cuerpo Esa carita preciosa, perfumada y fraganciosa De día te miraré, de noche te soñaré Aunque me digas que no, siempre yo te amaré Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Déjame soñando con mi amor, déjame con este loco amor Déjame vivir mi vida Música 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 Música